La Cantinflada de la Semana Ciro Guzmán, EMPD Se habla de que estamos viviendo una revolución y el socialismo ¿Y cuáles son los principales indicios de esa revolución y entre comillas de ese socialismo? Unas carreteras que están en mejores condiciones en varios lados del país Para nosotros eso no es así En Holanda, en Estados Unidos, en Alemania Y en otros países imperialistas Yo creo que hay carreteras de mejor condición y calidad que las que tenemos en el Ecuador Y a nadie se le va a ocurrir hablar de que esos son países socialistas ¿Cómo dice que dijo? En Holanda, en Estados Unidos, en Alemania Y en otros países imperialistas Yo creo que hay carreteras de mejor condición y calidad que las que tenemos en el Ecuador Y a nadie se le va a ocurrir hablar de que esos son países socialistas ¡Ah! Así ha sido la cosa Por eso, este gobierno no es socialista Porque Holanda, Alemania, Estados Unidos Tienen mejores carreteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!